No podemos perder este partido, señores. Por más peligroso que sea el rival, ustedes saben lo que está en juego. Lo verdadero es que no nos agarren mal parados y se nos cuelen por la retaguardia. Hay que hacer presa para que no se nos salgan por los costados, porque si llegan al área de Candela, nos rematan. El error es que muchos de nuestros hombres se nos descuidan en la marca y pueden caer lesionados. Tienes razón, profe. Piensan que le pueden pegar a los demás y que a ellos no los pueden tocar. Porque no saben anticipar al rival. Si están mal de chorro, eso es una señal. ¿Chorro? No, Dino. Es cuando van al baño y la amarilla les sale como un tiro de tres pesos. Por eso después de los 50, todos tenemos que cortarle el juego al cáncer de próstata. Lo primero es una jugada de laboratorio que los doctores llaman antígeno prostático. Y lo otro es una jugada más de fondo, pero muy certera. El examen retal. Y ojo, eso no nos quita a los hombres. Bueno muchachos, ya jugamos los primeros 50. Nos queda el segundo tiempo. Vamos a entrar a la cancha y atajar el cáncer de próstata para anularlo. La estrategia es sencilla. Te mandas a hacer el toque-toque y de aquello, nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!